Bueno, nuevamente aquí con Juanchi Zabaleta. ¿Cómo te va, Juan? Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por acompañarnos. De vuelta, estamos en la Plaza Arnedo Gallo, en Urringam, en la entrega que hacemos casi cotidianamente, semanalmente, del programa de anteojos, con los camiones descentralizados de salud. Digamos, ha tenido ya más de 15.000 vecinos, vacunado a más de 5.000 chicos y entregado a más de 2.500 paredes de lentes con este programa que tiene el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministro Manzú, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en la articulación con los municipios, en este caso, con nosotros, nos deja de todos los días le demos una solución a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Y también, conmemorando el mes de lucha contra el cáncer de mama, acompañados por dos referentes sociales, la actriz es ella, Marta González, que ha tenido este gran problema y se ha curado, Georgina Barbarroza, la Senadora Nacional María Lola Elisamón, la Senadora Provincial Mónica Macha, y en representación del Gobierno de Daniel Scioli y la Directora Provincial de Lucha contra el Cáncer, Alejandra Fontau. El equipo, el equipo de la Nación, el equipo de la provincia, el equipo de este municipio de Urlingan, el equipo de Urlingan, con nosotros y con los concejales y, fundamentalmente, con los vecinos, resolviendo problemas todos los días. Bueno, al municipio de Urlingan no lo veo trabajando demasiado, por eso ustedes tienen que hacer toda esta tarea, que lo que tiene de importante es que esto le llegue a la gente, a las mujeres, que tienen que tomar conciencia para, precisamente, hacer la prevención, para que el mes de octubre no sea solamente el mes que trabajamos por el hecho del cáncer de mama, sino que sea todo el año. Y en esto, tu tarea ha sido muy importante, Juan. Bueno, vos bien lo dijiste, la verdad que este es un mes para reflexionar, para que nuestras mamás, para que las abuelas, para que nuestras mujeres, para que nuestras hijas hagan los controles que tengan que hacer, la ecografía mamaria, la mamografía. En el marco de la atención primaria de la salud hemos realizado más de 1.500 mamografías y ahí se detectaron 30 cánceres de mamas que se han curado, que están en vía de curación, articulando con el Hospital Provincial de Aedo. O sea, lo importante es que la atención primaria de la salud, que en Urlingan, desgraciadamente, no funciona demasiado bien. Y también lo importante es que es, digo, todos los días trabajar para resolver un problema de la vida cotidiana de nuestros vecinos. Yo no sé qué hace o qué no hace el otro, pero la verdad que cuando el otro no hace, la responsabilidad nuestra es la de hacer y la de resolver. No tengo tiempo para andar hablando de nadie en particular. Digo, no me alcanzan las horas del día para pensar en que vamos a construir un hospital de emergencias en Villa Tesey, en que estamos trabajando mucho en el refuerzo del sistema educativo, en que tenemos transitando y en marcha la Universidad Nacional de Urlingan para que los chicos no tengan universidad, la construcción de colegios, la obra de agua y de cloacas que está pendiente para nuestras vecinas y nuestros vecinos, la política de justicia descentralizada, una fiscalía, una defensoría que van a tener el año que viene los vecinos de Urlingan. Así que nosotros nos ocupamos todos los días de estos temas. Y bueno, le agradecemos a los medios de comunicación, fundamentalmente a los medios regionales de tener la posibilidad de contárselo a todos los que ustedes lo vean. Muy bien, Juan. Gracias. Adelante. Bueno, gracias. Mucho amable. Muy amable.